Hablo de notoriedad, es que hay que ser siempre notorio. La gente ya no quiere que le vendas, quiere que lo emociones. Y por eso, en la pregunta que hacía antes, ahora sí que necesito luz total en el público. Hola, hola. Les preguntaba antes cuál era su propuesta de valor diferencial. Quiero saber si alguien ya la ha pensado. ¿Alguien la ha pensado? Vamos a ver. Un libro puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, alguien, todos con la cabeza agachada, o sea... Me están evitando, ¿no? ¿Me están evitando todos? Bueno, yo decía que iba a ir directo ya porque tenemos muy poco tiempo. Yo decía que había sorprendido a alguien porque estaba investigando por redes. Le he hecho un acoso ahí moral y ético terrible. Me va a lamentar. Y quiero que... Esteba. Y quiero que me cuenten por aquí las propuestas de valor diferencial. Creo que de Wina. ¿Tú eres Wina? Sí, acompáñame, por favor, un segundo. Dar un aplauso a Wina. Lo siento mucho. Eres... Vas a sufrir un poco, pero lo justo. Acompáñame al escenario porque antes hemos visto el tema de fortalezas. Estamos viendo que es muy difícil para nosotros saber cuáles son nuestras fortalezas. Incluso no hacemos nada por miedo, por pereza, decía aquí la señorita. Decía, es que da pereza. No se pueden hacer las cosas por pereza. Si yo te preguntase, ven para acá. Si yo te preguntase cuáles son tus fortalezas. Dios. Dios. Muy bien. Eso me gusta. Apaga las luces, Dios. Yo digo algo. Es muy importante que cuando no sepamos descubrir nuestras fortalezas, hablemos con nuestra gente de alrededor. Con nuestros colegas del trabajo. Porque finalmente nosotros a veces tenemos una autoestima terrible y decimos, no sirve para nada, soy lo peor. Pero ¿qué pasa cuando le preguntamos a la gente? Soy perseverante. Eres perseverante, pero no quiero que tú lo digas. Vamos a ver qué hay aquí. Pon en audio, por favor. Una es una persona que destaca por su fortaleza. Un buen ejemplo es que hace casi tres años se atrevió a dejar su país atrás para empezar una nueva vida en Uruguay. Alejarse de la familia no es fácil, pero ella afronta cada día con infinísimo y es capaz de aprender de cada uno de los problemas que se encuentran en el camino. Para mí es sin duda una inspiración y haberla conocido una sueña. Considero que Wina es una mujer fuerte porque es una persona que está enfocada en sus metas, que conoce sus limitaciones y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere estar. También es una persona que es muy clara con las demás. O sea, ella no te habla en medias tintas, sino que te dice las cosas como son y qué es lo que espera de ti. Y eso es muy bueno porque la hace una persona transparente y la hace una persona confiable. Por eso yo de verdad creo que es una persona fuerte. Bueno, sin duda alguna, Wina se caracteriza por ser una persona muy sincera. Te va a decir las cosas de frente y sin titubeo. Siempre en función de lo que piensa y de lo que siente. Es una mujer decidida. Normalmente ella analiza las situaciones, pero también confía en ese sexto sentido que tiene y eso la hace hacer las cosas sin titubeo. Cree en ella porque sabe muy bien quién es, cuáles son sus valores y la hace bastante independiente y segura en este caso. También es una luchadora incansable. Siempre intenta adaptarse a los cambios de la mejor manera, aprendiendo de ese recorrido y de las personas que la rodean también. Y digamos, sobre las situaciones malas o no tan buenas, siempre ella, pienso que tiene esa capacidad de no quedarse mucho tiempo en ella. La supera fácilmente y sabe dejar ir las cosas. Y bueno, por último y no menos importante, es una excelente compañera de vida. Muy bien, o sea, creo que muchas fortalezas. ¿Eres de acá de Uruguay? Venezolana. ¿Venezolana? ¿Tu familia es acá? Mi esposo y la familia de mi esposo. Buenísimo. Yo siempre quiero tener a la madre, porque la madre es la que habla de la verdadera fortaleza de la hija. Hablé con tu mamá. A ver, por favor, a ver la madre. Considero que Wina es una mujer. Es el poder. Luchadora, guerrera, una mujer muy fuerte, que ha cumplido todas sus metas, todo lo que se ha propuesto en la vida lo ha logrado, gracias a que ella siempre va de la mano de Dios. Bueno, pues, de Dios. Nada, un aplauso, porque realmente, o sea, es el ejemplo. Nada. Lo siento por todo, pero es realmente lo que, con pequeños gestos, a través del poder de las relaciones digitales, que es lo que hablamos, podemos llegar a donde queramos, podemos llegar a donde quiera la gente. Y justamente, a veces nos sentimos bloqueados porque no sabemos qué tenemos, qué podemos hacer, y la gente de tu alrededor está, pero súper segura de que eres la mejor profesional y que te deseamos lo mejor aquí en Uruguay. Un aplauso para Wina. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Un aplauso, un aplauso. Lo siento por... Y bueno, ya vamos a ir terminando, porque ya estamos contra el tiempo, y eso era el poder de las relaciones digitales. Y como último tip, el gamification. Jugar junto a tus clientes. Vemos gráficas, como la que habíamos anteriormente, en las cuales este tipo de ejemplos nos enganchan. Nos enganchan porque finalmente le damos interactividad en redes sociales y hacen que la persona, por lo menos, busque cuál de ellas es. Y esa metodología de trabajo en Internet, ya la estamos viendo, como decíamos, en Uber, en Airbnb, en Foursquare, y a plataformas como Blablacar, que es española, en las cuales nos permiten tener esa seguridad digital de dejar mi casa e irme. Yo lo hago. Yo viajo mucho, dejo mi casa y no me preocupo, porque sé que mi reputación digital y la idea de la persona a la que me está alquilando, a la que le estoy alquilando, es más importante que cualquier papel. Porque ese es el poder, finalmente, de las relaciones digitales. Por tanto, PR-keting, les invito, quería traer el libro justamente, pero lo vamos a tener la próxima semana acá, gracias a Rubrica, a Rubrica BTL. Entonces, luego en el coffee lo vamos a ver. Y muchísimas gracias. Me hubiese encantado hablar tres horas más, pero por el tiempo justo, les agradezco un montón el tiempo. Y gracias por todo. Muchas gracias, Ángel. Fue un placer escucharte. Les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna pregunta para Ángel, se la noten, así al final del seminario le van a poder hacer llegar sus preguntas en esa ronda especial que vamos a tener para eso. Y bueno, Ángel nos va a contar cómo fue su experiencia como speaker en Flu Marketing. Bueno, la expectativa ha sido totalmente cumplida, ha sido increíble. O sea, realmente, como te comentaba ahora, o sea, hubiese hablado tres horas por el público, ha sido súper especial, en el cual también tú has participado. Y increíble, o sea, el auditorio, la gente, la atención, ha sido la verdad que un verdadero placer y ya estoy deseando volver y todavía me acabo de bajar del escenario. Entonces, fenomenal. Bien, Ángel. Un poquito, como para las personas que no han podido venir, ¿cuál fue tu principal lineamiento dentro de tu exposición? Yo hablo justamente de mi carrera de Relaciones Públicas del PR y cómo el PR y el Marketing fomentan este PR que tiene el que hablo yo en mi conferencia, con ocho claves para justamente ver un tema de imagen, posicionamiento, alcance y justamente conseguir que la gente tenga resultados en esas relaciones digitales en las que pasamos horas y horas y finalmente nunca somos productivos. Nos tratamos de todo el tema banal, de pasarnos 500 filtros, como decía antes, en Instagram y quedar divinos, pero eso no es la vida productiva a nivel laboral. Eso no suma finalmente porque es una realidad que nos está afectando y que tenemos que transformarla un poco a un nivel laboral y productivo. Bien, ahora contanos, ¿cuál es tu motor para seguir elaborando cosas y generando ideas? Bueno, locura, yo creo. Yo creo que aparte de la pasión, la locura, el sentimiento de ahora de estar con la gente, de poder llegar a la gente y que vean una visión diferente y que les pueda apoyar y les pueda ayudar solamente en abrirles un poquito la mente y que vean que la locura que yo hice hace seis años, que todavía sigue siendo una locura, que todavía sigo luchando y sigo sufriendo muchísimo porque digo que esto es un camino y que no es fácil para nadie, entonces no es de rosas, pero si te late una pasión te hace que tu motor sea automático, o sea, el motor falla a veces pero lo arreglas en dos segundos y continúas porque no tienes otra opción y más cuando en mi historia que estoy en Latinoamérica, tengo empresas, tengo cosas y estoy yo solo, o sea, o mi motor funciona o va mal la cosa. ¿Qué es lo que consideras que es lo más importante para poder innovar? Para poder innovar, tener la mente muy abierta y tener mucha creatividad y si no sabes hacer creatividad empezar a ver técnicas como el Design Thinking que es una estrategia súper básica para poder romper un poco, como decíamos antes, productos que ya tenemos, romperlos y volver a formarlos, o sea, tenemos que ser constantemente innovadores, el ejemplo del café en el cual cobrando dólares y pasa de dos a diez dólares porque te imprimen en la espuma tu cara, entonces eso es innovar y es poder subir la calidad de tus servicios, poder subir los precios y poder conseguir llegar a muchísima gente de una forma diferente, ya no vendes un café, vendes un café con tu cara, o sea, eso es innovar y eso lo podemos hacer todo el mundo. A mí me encanta innovar, a mí me encanta tirarme en el piso con mis clientes, coger sus productos, manejarlos para que vean que es muy fácil, pero como estamos siempre inmersos en nuestro mundo, no lo vemos, entonces hay que innovar siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes.